Buenos días, información en vivo desde la zona de Payet, uno de los lugares más altos del distrito de Independencia, donde los vecinos tienen que subsistir a las bajas temperaturas que se vienen registrando en nuestra capital, pero puntualmente en esta zona los vecinos nos han señalado que el frío es insoportable. Sabemos que muchos de ellos no cuentan con los recursos económicos y viven en viviendas hechas de material noble, las cuales no los protegen del intenso frío y de las lluvias que se han registrado en estos últimos días. Escuchemos. Los niños se ven que abrigar bastante, tomar siempre unos agujitas calientes de hierbitas, anís, manzanillas. Mi nieta también siempre se enferma con resfríos, así, pero... ¿Por la humedad? Sí, es por la humedad, pero siempre lo estamos abrigando, así, a veces que es en la medicina casera, también siempre es bueno para el resfrío. ¿Y la ropa no seca también es otro? No, ese no se seca, ese tiene razón, a veces semanas, semanas ahí mojadas. Es una zona bastante alta, se concentra sobre todo en la neblina y la humedad. Sí, se concentra bastante, pero así lo vamos pasando, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir si no tenemos más recursos para ir a otro sitio? Hay que señalar además que en esta zona de Payet no cuentan con servicio de agua potable, por lo que los vecinos almacenan agua en los tanques. Y lo que nos han señalado además es que los casos de enfermedades respiratorias vienen aumentando debido, pues, a la intensa neblina y a la humedad. Escuchemos. Acá, pues, nosotros hacemos un sacrificio para nuestros hijos, para nuestros niños, sufren de asma, bronquios, y necesitamos una posta, así, aunque sea, ¿no? ¿La posta más cercana a cuánto está de distancia? Acá estamos a tres kilómetros, tres, cuatro kilómetros. ¿Tendrían que bajar todo el cerro para ir? Sí, sí, tenemos que bajar. De ahí caminar, de ahí más abajo, por la CETE. Y además, señor, muchas de las viviendas aquí también son de material noble y el frío ingresa, pues, a las casas. Sí, sí, precarias. Mayormente acá en parte alta viven gente de bajos recursos económicos. Bien, como hemos podido escuchar, ellos no cuentan con una posta cercana y además tampoco tienen pistas, por lo que las zonas por las que transitas están llenas de lodo. Asimismo, hay que recordar que el Senami ha indicado que la humedad en los distritos de Lima llega hasta el 100% y que las temperaturas más bajas que se han registrado son hasta los 12 grados, los cuales los vecinos de esta zona lo vienen padeciendo, pero indicar además que hoy ha salido el sol, para lo cual para ellos es bastante importante, bastante optimista porque su ropa es algo que también una problemática de la que sufren la ropa y las prendas no secan. Así que esta es la situación en la que viven en esta zona del Distrito de Independencia, como seguramente en muchas zonas altas de los distritos de nuestra capital. Es la información que tenemos en vivo para los 95.5 de la FM en Lima, exitosa La Bosca Integral Perú.